Vive que vive, gloria a Dios, aleluya, dale los aplausos, con gozo y alegría, con gozo y alegría, con gozo y alegría Misterio Sonifante, celebrando los nueve años de la iglesia de Pentecostés, monte santo de Jehová Vamos con gozo, con gozo, con gozo para Cristo, con gozo, y a su nombre, y a su nombre, aleluya Este es el estilo de Sonifante, con gozo y alegría, con gozo y alegría, con gozo y alegría Ahí está, vámonos hermanos míos Vamos, dilo, dilo, con gozo hermanos, yo Vámonos hermanos míos, vámonos hermanos míos, predítame, levante yo, predítame, levante yo A ver, ¿cómo le deseaba más fuerte la banda? ¡Tú vos, díselo! Sin temor de este mundo, sin temor de este mundo El Señor nos guiará, el Señor nos guiará Che bonito cantico, vamos, díselo La promesa es muy grande La promesa es muy grande Apresurémonos hermanos Apresurémonos hermanos Che bonito, con gozo La promesa es muy grande La promesa es muy grande Apresurémonos hermanos Apresurémonos hermanos Aleluya, gloria A guardar los mandamientos A guardar los mandamientos Porque el reino ya se acepta Porque el reino ya se acepta Así es, pronto le veremos Seguiremos sus pisadas Seguiremos sus pisadas Aunque nos cueste la vida Aunque nos cueste la vida Aleluya, aleluya Cúpimos, cúpimos los aplausos Jesús nuestro maestro Jesús nuestro maestro Él nos enseñó el camino Él nos enseñó el camino Aleluya A guardar tus mandamientos Vamos iglesia Perseveremos Juntos unánimes Porque pronto le veremos A perseverar iglesia de Dios Con gozo Con gozo Con gozo Que a su nombre Vamos con ese gozo Como suena ese tecladito Hermanos Yo impante Ahí con gozo y alegría Con gozo y alegría Con gozo y alegría Para Cristo Aleluya Cantamos con gozo Vamos Vámonos hermanos milos Vámonos hermanos milos Pedícate el evangelio Pedícate el evangelio Levanta tu voz a los cielos Y dilo Sin temor de este mundo Sin temor de este mundo Hoy se nos enviará Hoy se nos enviará Chimorito Díselo con gozo La promesa es muy grande La promesa es muy grande Apresuremos los hermanos Apresuremos los hermanos Aleluya A guardar sus mandamientos A guardar sus mandamientos Porque el reino Porque el reino ya se acerca Porque el reino ya se acerca Solo un poquito nos falta Iglesia Seguiremos Seguiremos sus pisadas Seguiremos sus pisadas Aunque nos cueste la vida Aunque nos cueste la vida Gloria a Dios Aleluya Con Jesús nuestro maestro Con Jesús nuestro maestro Que nos enciende el camino Que nos enciende el camino Aleluya 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 Ya su nombre ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Dávales con gozo Con gozo Gloria Gloria Levanta tus manos Dale Gloria Aleluya Qué bonito Es alabar al Todopoderoso Siempre, siempre Cantamos con gozo La promesa es muy grande La promesa es muy grande Apresurémonos hermano Apresurémonos hermano Escucha iglesia y dilo fuerte A guardar su mandamiento A guardar su mandamiento Porque el reino ya se acerca Porque el reino ya se acerca Seguiremos sus pisadas Seguiremos sus pisadas Aunque nos cueste la vida Aunque nos cueste la vida Aleluya Aleluya Sí, Señor Con Jesús nuestro Maestro Con Jesús nuestro Maestro Que Dios enciende a Cristo Que Dios enciende a Cristo Con gozo, con gozo, con gozo Aleluya Que suena los aplausos para Cristo Que suena los aplausos para Cristo La puerta de Cristo Dino, leílo Cristo vive Cristo vive Cristo vive Gloria 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 Santo, Santo Alábala con gozo Con gozo, con gozo, con gozo Con gozo, con gozo, con gozo Que nos podrá separar El amor de nuestro Dios Por lo cual es que se Ni la muerte ni la vida Nada, nada No podrá separar Ni lo alto ni loco Ni lo alto ni loco Ya por venir Dejante toda sensación Somos más que el Señor Ni lo alto ni loco Ni el presente Ya por venir Dejante toda sensación Somos más que el Señor Con Cristo Con Cristo somos Más que vencedores Alábala con gozo Adorale con gozo Y alegría Gloria Gloria Levante tus manos Y dale gloria Y a su nombre Y a su nombre Quien vive Quien vive Cristo vive Quien vive Quien vive Cristo vive Nada no podrá separar Hermano John Siempre llevando Las alabanzas Quien nos podrá separar Con el amor de nuestro Dios Por lo cual es que se Que ni la muerte ni la vida Che bonito, dilo Quien nos podrá separar Quien nos podrá separar Que el Señor Quien nos podrá separar El Señor Que ni la muerte ni la vida Y lo mal con el odio Y el que se tenga por venir Ante todas las santidades Somos más hermosos Y lo mal con el odio Y el que se tenga por venir Ante todas las santidades Somos más hermosos Santo Amado Espíritu Santo Ayuda a llevar el ministerio Por todas las naciones Costa, Sierra y Selva Llevaremos tu mensaje cantado y predicado A los con magos o con gozo Con gozo, con gozo Y a su nombre Y a su nombre Aleluya Gloria Gloria Y lo mal con el odio Y el que se tenga por venir Ante todas las santidades Somos más hermosos Vamos una de más Díselo Aleluya Y lo mal con el odio Y el que se tenga por venir Ante todas las santidades Somos más que vencedores Somos más que vencedores Con Cristo Con Cristo, con Cristo Somos vencedores Con Cristo, con Cristo Somos vencedores Adorale con gozo Adorale con gozo Adorale con gozo y alegría Gloria a Dios Aleluya Gracias por los talentos Padre Aleluya 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 Gloria Ya viene mi Cristo Ya viene mi Cristo Díselo La nube blanca Ya viene mi Cristo Cántalo con gozo Díselo Ya viene mi Cristo Ya viene mi Cristo La nube blanca Ya viene mi Cristo Aleluya Prepárate mal Prepárate mal La nube blanca Ya viene mi Cristo Prepárate mal Prepárate mal Dejar tus sueños De ellos Pronto le veremos Sin todo ojo le veremos Pediré las nubes Con sus santos ángeles Y toda iglesia preparada Se irá con él Aleluya Pronto le veremos Ayúdame Padre a cumplirlo Adorale con gozo Ya viene mi Cristo 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 Prepárate mal Prepárate mal Pronto Subtítstan fuera before me Ya viene mi Cristo Ya viene mi Cristo Hoy día